Una nueva vida Malos recuerdos que olvidar Viví sin rumbo, viví sin control Ya no tenía donde ir Veía sombras en la oscuridad El rock me hizo revivir Mercenarios, mercenarios Somos mercenarios y no nos detendrán Mercenarios, mercenarios No os importa una mierda lo que tú puedas pensar Cada noche tenemos que cumplir Una visión que ejemplar Todas las mentes han de sentir Todas las almas han de vibrar Vivimos juntos en una ansiedad En una misma dirección Salimos siempre todos a matar No tenemos compasión Mercenarios, mercenarios Somos mercenarios y no nos detendrán Mercenarios, mercenarios Nos importa una mierda lo que tú puedas pensar Mercenarios, mercenarios Somos mercenarios y no nos detendrán Mercenarios, mercenarios Nos importa una mierda lo que tú puedas pensar No! 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 Ito! No! Ahora miro a donde voy, no me arrepiento lo que fui, solo deseo no volver a tener todos los fallos que cometí. Y en el día del juicio final, si he fracasado pagaré, nace adorando este mundo fatal y mercenario moriré. Mercenarios, mercenarios, somos mercenarios y no nos detendrán. Mercenarios, mercenarios, no os importa una mierda lo que tú puedas pensar. Mercenarios, mercenarios, somos mercenarios y no nos detendrán. Mercenarios, mercenarios, no os importa una mierda lo que tú puedas pensar. ¡Suscríbete al canal!